Solo el amor puede existir en esta vida mágica Es la gran ola de la belleza trágica Son sus paredes de alientos verdes Conversación de plantas Árboles y aguas Flores sonámbulas Sin corazón no hay pensamiento Sin corazón no hay nada Sin corazón no hay pensamiento Sin corazón no hay nada Solo el amor merece existir en esta vida rara Y el futuro no se merece su confianza Sin corazón no hay nada